La sanción de Albiol le otorga muchas posibilidades de ser titular a Ezequiel Garay en el once titular que salte a la Roma-Areda el próximo sábado por la tarde. Por esta razón buena parte de los focos mediáticos se han focalizado en el central argentino. Sesión preparatoria matinal con pocas novedades en el conjunto de Pellegrini. Raúl combinó trabajo de campo con gimnasio. De hecho el 7 madridista evoluciona favorablemente de sus molestias en la rodilla y en apenas una semana quizás esté de vuelta en las convocatorias del primer equipo. Los que se han ejercitado al margen del grupo han vuelto a ser Drente, Melfelder y Kaká además del defensor valenciano Raúl Albiol. Un entrenamiento con la vista puesta en el próximo compromiso liguero y con el objetivo de ganar los 15 puntos en juego. Próxima estación, la Romareda. Mañana vuelta al trabajo a las 10 y media en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.